Con esta firma, el gobernador de Nariño selló en paso su compromiso con el gobierno nacional para continuar durante su periodo de gobierno la implementación de la política de paz con legalidad. El gobernador recogió las palabras de las familias de la sustitución de cultivos ilícitos que demostraron que es con proyectos en la legalidad que se respira paz en el departamento. Es el querer de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, de nuestros indígenas, de buscar la paz. Queremos que nuestro departamento esté libre de cultivos de uso ilícito y esta es la muestra de un buen camino para consolidar la paz y la tranquilidad de nuestros territorios. El consejero presidencial encargado, Juan Carlos Vargas Morales, dijo que para el departamento vienen grandes transformaciones pues el monto de las inversiones deberá aumentar en los próximos dos periodos presidenciales. Inversiones que a la fecha suman más de 1.5 billones de pesos, diciendo que tan solo son inversiones que hemos direccionado en el gobierno del presidente Iván Duque. Apenas esto comienza, faltan 10 años de implementación de los acuerdos, el compromiso del gobierno departamental. Durante el acto de protocolización, un grupo de mujeres de Caldono presentó los proyectos agrícolas y de artesanías de los que se benefician más de 1.200 personas a través de los proyectos PDET en Cauca, otro departamento que se comprometió a seguir la implementación sin interrupciones. El gobierno nacional que nos han venido apoyando de distintas maneras, recursos propios de trabajo comunitario, pero también las alcaldías locales que han estado al pendiente del ejercicio que hacemos mujeres y jóvenes en estos territorios. Con Nariño ya son 16 los departamentos comprometidos con la continuidad progresiva de la implementación del acuerdo.